El jugador con potencia desde ese lugar. Se va a adelantar ya, Milson. Rivera, por el primero. ¡Al arco está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Del Deportivo Pasto, carajo! Lo hizo ya Milson Rivera. Pierna derecha, rosca, veneno. Ya la cruceta. Seis en la primera mitad. Deportivo Pasto tiene uno. Independiente Santa Fe cero. Rivera, la firma del gol. Discúlpeme usted, señor Milson Rivera. La verdad, desconfíe que desde esa zona pudiera bajar la pelota. Salta la barrera. Salta la barrera. Aquí lo vamos a ver bien. A ver, creo que es López. No sé si es López o Perlaza. El hombre que salta sobre la zona del balón y no alcanza a llegar. Y después la pelota termina colándose ante el intento de castellanos. Ahí generalmente se para un hombre que...